Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Damos la bienvenida a Fabi. Ella es la creadora de este maravilloso concepto que ahorita vamos a estar platicando con ella. Bienvenida al Cuchitril de Reyes, Fabi. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta que me hayas hablado, que me hayas contactado, que hayas tomado poquito de tu tiempo para esta linda plática que vamos a tener. De veras que está súper, súper genial tu concepto que tú tienes de llevar esta alegría, esta felicidad a mamás, abuelitas, abuelitos, tíos, tías, hijos, hijas, pero sobre todo a contactar con personas que estamos acá en el otro lado del mundo. Qué padre, qué padre concepto. Me encantó todo eso que haces. ¿Cómo nació? ¿Cómo empezaste a hacer las cosas? Platícanos todo cómo empezaste. Bueno, mira, tengo... La verdad es que la papaya feliz tiene una larga historia. Antes de que fuera una papaya feliz de regalos, era una tienda, un giro de ensaladas, todo cosa dietética. Cuando yo llegué aquí a La Chona, la verdad es que no había un lugar que tuviera ese tipo de cosas, o tal vez lo había, pero la gente de Encarnación de Díaz está muy acostumbrada a después de las nueve de la mañana, ya todo está abierto. A las siete veinte ya tenía el niño que estar en la escuela, entonces se me antojaba como probar un juguito de naranja, una ensalada, o sea, cosas que no fueran gorditas. Antes de todo esto, yo siempre he sido como buena para vender, siempre desde la prepa. En la prepa lo descubrí. Yo era la típica niña que vendía dulces. Yo empecé con una bolsita de gomitas. Al mes de que yo empecé a vender gomitas, fue como un boom, o sea, todo mundo ya me buscaba por las gomitas. No te miento, pero llegué al grado de por semana llevarme treinta, cuarenta bolsas de gomitas. A la semana yo ya estaba exportando veinte paquetes de gomitas. Bueno, a lo que voy con esto es que cuando llego a La Chona y llego de una vida muy productiva en cuestión de que trabajaba, estudiaba, hacía miles de cosas, pero yo no quería trabajar como en una tiendita porque, no sé, sabes, yo tengo muchas aspiraciones. Me considero una persona líder. Entonces, cuando llego a La Chona y digo, bueno, no voy a hacer nada aquí, ¿qué hago? Se me ocurre la idea de las ensaladas, lo cual pues era, le puse la papaya feliz porque todo, el principio de todo esto era una tienda de ensaladas. Y la papaya feliz fue un plan estratégico, ¿sabes? No pensaba en hacer una tienda de regalos. La verdad es que hubo un tiempo que decayó la tienda, o sea, el negocio de las ensaladas y todo eso. Entonces, es muy difícil llegar a un lugar donde no te conocen y que fácil te acepten, ¿me entiendes? Pues mira, estaba viendo, Fabi, tu Instagram casi tienes ya cuatro mil doscientos treinta y seis, eres una influencer muy grande en el área del Instagram y acá, ahora que, ahora habríamos que pasar todas estas cuarenta y seis mil personas, te las tendríamos que pasar a tu Instagram. ¿Qué te parece si te ayudamos aquí en el Cuchitril de Reyes? Claro, claro que me encantaría que me ayudaran. La verdad, por cosas de que falta de tiempo, no he tenido como, no me he enfocado mucho en eso. Sí me han dicho muchas personas, pero... Este, tratamos de dar algunos consejos y venir y traer los testimonios. Esa es la idea más o menos de lo que es el Cuchitril de Reyes. O sea, yo vengo, veo y analizo tu canal, digo tu canal, tu cuenta de Facebook y tu cuenta de Instagram y pues aquí en vivo yo te digo, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a que hagas una estrategia en Facebook. Ya, tú, un master, tú. Aquí en el Cuchitril de Reyes, a todos los que están pasando por aquí, les preguntamos, ¿qué nos hace falta a los mexicanos para ser más unidos, según Fabi? Hace falta tener actitud, principalmente tú como persona. Cuando tú tienes una actitud en la que tú decides salir adelante, puede haber miles de piedras en el camino, en este caso puede haber envidia, siempre tú echándole ganas y siendo positiva y haciendo tus cosas de la mejor manera, eso jamás, jamás por muy, muy cero unidad que haya, eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Dime tú dos anécdotas de las cuales tú te hayas quedado así fascinada, que te haya, o sea, que te hayas, este, pues sí, que se te haya enchinado la piel. Dos experiencias, no, la verdad es que tengo muchas experiencias, híjole. Está muy complicado, ¿sabes? Porque por lo regular, fuera del regalo, eso, eso es como lo que hace que la papaya feliz, híjole, sea como magia. Y la verdad es que me ha tocado más con las personas ya grandes. Se nota que tal vez ya tienes todo un equipo atrás de ti que te está ayudando, que está atrás de ti. Se siente muchas veces hasta el amor que sale dentro de tu equipo. Somos yo y mi novio. Bueno, mi novio, él es el chofer. Me encanta lo que estás haciendo, me es súper fascina lo que estás haciendo porque está. Así que la verdad me siento muy a gusto contigo, eres muy buena persona. O sea, a lo poco que hemos estado hablando, me pareces una persona luchadora, no sé, tienes una vibra positiva. Y Lalo, acá en Chicago era el plato, era Lalo, el plato y la cazuela. Oh, mira, no, no sabía eso. Mira, qué historia. Este, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y pues yo siempre me despido así. Mira, Fabi, si quieres ser feliz, métete el dedo en la nariz. Si quieres ser otro poco, métete el dedo y cómete un moco. Buena noche. Chao. Chao.